Hola, soy María Esperanza y hoy os voy a explicar un poquito cómo son los bebés de silicona según la diferente direza que puedan tener. He visto por ahí que había personas que no tenían muy claro si un bebé de silicona tiene la misma movilidad que un bebé de vinilo y bueno, os quería hablar un poquito de esas diferencias. Mirad, este que tengo aquí sería, es un babimo cosete, pero imaginaros que fuese un bebé de vinilo de cuerpo entero. Pues sería como esto, ¿vale? Como los muñecos de goma de antes. No tendrían muchísima movilidad, se le podrían mover las piernas, se le podrían mover los brazos, ¿vale? Pero a la hora de acostarlo, digamos, no podría poner las posturas que podemos poner con los bebés que tienen el cuerpecito de trapo, ¿vale? Me voy a este que tengo aquí, que es un bebé de vinilo de los que hacemos normalmente con cuerpo de trapo, pero cabeza y piernas de vinilo y mirad qué movilidad tiene. Como tiene engranajes en los brazos y en las piernas, lo podemos articular. Si lo quiero poner un poquito de lado, mirad qué movilidad tiene, ¿vale? Lo puedo acurrucar, en fin. ¿Veis? A diferencia del otro que os he enseñado, vale. Ahora nos vamos a los de silicona. Los de silicona no tienen toda la movilidad que tienen los bebés de vinilo con cuerpo de trapo, porque están hechos de una pieza. Cada vez se hacen más blanditos, pero están hechos de una pieza. Estos que tengo aquí, estos dos, son de Ecoflex 20. Cuanto más grandes son, en el Ecoflex 20 va a haber piezas que van a ser, dentro del mismo muñeco, más duro. Perdón, piezas que van a ser más duras. Fijaos, por ejemplo, el tronco, cómo es. Es blandito, ¿vale? Pero tiene más resistencia que los brazos que son más tiernecitos, llevan menos silicona, ¿vale? Esta parte es más grande, más voluminosa que esta. La cabecita no la van a mover como el bebé de vinilo de la cunita que os he enseñado. Este es otro de Ecoflex 20. Todos están renacidos por mí. Son esculturas que compré en blanco y están renacidas por mí. Y lo mismo, ¿veis? Están duritos. Los miembros son más tiernos. La cabeza no se puede girar como la del bebé que estaba en la cuna. Pero al ser un poco duros, no te tienes que preocupar excesivamente de que la cabeza se vaya hasta el punto de que pueda romperse. Aunque siempre hay que llevar cuidado cuando los cogemos, ¿vale? Se les puede poner en postura, fijad. Fijaros cómo se pueden poner. ¿Vale? Pero no es la postura del otro bebé. ¿Veis? Luego ya habría que acomodarlo más. Porque si lo suelto, pues no se queda como el bebé de la cunita. Y esta es la más blanda que tengo. Esta, creo que es Ecoflex 20 también, pero con algún tipo de aditivo que ponen ahora, para que las siliconas sean más blandas. Entonces, si os fijáis, esta, ¿veis? Es mucho más blanda. La voy a poner juntas. Creo que se ve que está ahí aquí. ¿Veis? Y si la cojo, si las cojo las dos, mirad esta cómo se dobla. Y mirad esta cómo tiene cierta resistencia. Para este tamaño, esta dureza está muy bien. Porque si este tamaño lo hiciésemos más grande, pues la cabeza empezaría muchísimo más. Y el bebé se quedaría como desmayado al ser tan blando. Yo creo que esta dureza para este tamaño está muy bien. No lleva armazones. Porque a los bebés ahora, cuando son más grandes, les ponen armazones. Pero, a pesar de ello, si os fijáis, pues puede adoptar posturas. Puede girar la cabecita más, porque tiene el cuello más blando. Y como esto ya es cuestión de gustos, yo creo que lo ideal es acostar al bebé en una cunita especial. Y veréis, como en una cunita como esta, puede adoptar cualquier postura. Le puedo poner las manos así. Le puedo poner las manos así. Le puedo girar un poquito la cabeza. O sea que esto ya depende de la imaginación que le echemos a esto. Y de ponerlos en cunitas que sean adecuadas para ellos. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Que haya respondido un poco a vuestras dudas. Y nada, nos vemos en otro momento. Un besito.